Hola, soy Carmen Fernández y soy la autora de Aprendiz de Profe. Aprendiz de Profe es una novela de aventuras llena de magia en la que una maestra muy especial llega a la Escuela de Villanieve. Esta maestra es diferente a todo lo que los alumnos de la Escuela de Villanieve han conocido hasta el momento. ¿Quién será en realidad la nueva maestra de la Escuela de Villanieve? Descúbrelo en el libro Aprendiz de Profe. Aprendiz de Profe.